A toda Cuba le gusta el ambiente de huaracha Apurriñar caramba a las muchachas lo mismo que en maraños Que me dicen, me dicen de un danzón, de una rumbita caliente Un huatequito acá en Oriente, de esa famosa región Aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida es usted La preferida mujer de mi corazón Por eso mamá, mamá, me pica aquí, nanami, y voy a arrastrarme allá Por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá A la manca, a la manca, a la manca, un chévere camina como chévere Con eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá Ven acá, ven acá, mire la linda, si ven acá, tú chunguita, tú no me quieres a mí A la manca, a la manca, un chévere camina como chévere, mató a su padre A la manca, a la manca, un chévere camina como chévere, mató a su padre Sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica Pero tírame los kilos de balos en el tablero que me voy, ay que me voy Ven acá, ven acá, mi negrita linda, pero mamacita te pico aquí Por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá Te tiro, puse un guita de mi vida, te doy mamacita con el guapa chávere Por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá Por eso renalita te pica así, y puse un guita donde tú quieres que te arrastre aquí Por eso, por eso mamá, me pica aquí, 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 te arrastre la linda así Por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá Ay, ven acá, mi mamacita linda, pero mi negrita linda, que te arrastre aquí Por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá No me olvides, no me olvides, nunca en la vida, si puse un guay, siempre te arrastre a guay Oye Vaya, oyendo, cubadana Vaya, oyendo, cubadana Huaita Caimán, este es el río Huaita Caimán Huaita Caimán, este es el río Huaita Caimán Un animal cauteloso, vive a la orilla del río Y el vigilante judío, te avisa que es peligroso Huaita Caimán, este es el río Huaita Caimán Huaita Caimán, este es el río Huaita Caimán Las mujeres en su anhelar Parece que son tranquilas Y son como el cocodilo Que lloran para agarrar Huaita Caimán, este es el río Huaita Caimán Huaita Caimán, este es el río Huaita Caimán Las calles lo verán Sin tener que ir al río Que viven, que viven como judío Son peores que el Caimán Huaita Caimán Cuídalo muchachito Huaita Caimán En Guantánamo no está Huaita Caimán Me voy, me voy, papá en Mazoriano Huaita Caimán Santiago, nena, linda, la vida Huaita Caimán Me voy para mi chico barrio Por lo nuevo, pueblo nuevo está en La Habana Huaita Caimán Huaita Caimán Cuidado muchachito Huaita Caimán El vigilante judío Huaita Caimán Andara Que linda es Venezuela Dime mi amor Si sientes por mí La misma pasión Que siento por ti Seré feliz Cuando me digas si me moriré Si me dices que no No me digas tu cari No me hagas sufrir más Si tú no me quieres Me vas a matar Seré feliz Cuando me digas si me moriré Si me dices que no No me digas tu cari No me hagas sufrir más Si tú no me quieres Me vas a matar Ven, ven, corazón Ven, dame todo tu amor Ay, ven, si tú me quieres Cariñito Si no me muero de amor Ven, ven, corazón Ven, dame todo tu amor Ven y dame tu cariño Ven y dame todo tu amor Ven, ven, corazón Ven, dame todo tu amor Ven, ven, corazón Ven, dame todo tu amor Que rico merezco Un bar que rico y que sabroso Ven, ven, corazón Ven, dame todo tu amor Ven, si me quieres cariñito Si no me muero de amor Ven, ven, corazón Ven, dame todo tu amor Nadie comprende lo que sufro yo Solo, canto Pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad Estoy, todo, me miran y se va Mujer Mujer, mujer, mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez He dejado de adorar Y al mar Y al mar, y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscaba Te he buscado Y al mar, y al mar Y al mar, y al mar Y al mar, y al mar ¿Para qué? ¿Para qué quiero tus huesos Y tus labios No me puede ya besar Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tenderá? ¿Qué dejo? ¿Estás de mí? Yo era un muchachito Cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria Que mi viejita y yo Comíamos llorando De pan mugriente y duro En horas de miseria Mi mano me hendigo Mi pobre viejecita Lavando ropa ajena Quebraba su espinazo Al pie de tinamón Por miseras monedas Con quejal más apenas La suroles amargura De nuestra situación Fui creciendo a la bartola Y en mis años juveniles Y agarré por el camino Que mejor me pareció Me codié con milongueras Me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos Cuando pudo me vendió Engreído me hice guapo Y me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo Me ha venido a visitar Solo el rostro demacarado Y adorado de mi vieja Se aplastó contra la rega Para poderme besar Por esos compañeros Por tantos desengaños No me convence nadie Con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre Quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa Su noble ansialidad Me siento tan alegre Junto, junto a mi madrecita Que es el mejor cariño Que tiene el corazón Ese sí que es un cariño Que nadie me lo quita Cariño que no engaña Ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven Le daré un consejo de oro Deje farras y milongas Que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo Otro igual no encontrará Y no hagas como aquellos Que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre No importa su dolor Que la matan a disgusto Y recién cuando se mueren Se arrepienten Lloran Comprenden Lloran Pregúntale a los mandantes que decimos que no se practico la religión Yo soy mayombero, no hay española, ni hay francesa, ni hay italiana No hay como las cubanas, caballero, buena moza de mi país No hay como las cubanas, caballero, buena moza de mi país Así te lo dice mayombero, mayomberito, mayomberito, mayomberote Mátame ahora, mayombero, no hay italiana ni francesa Son las lindas cubanas de mi país Mátame ahora, mayombero Así te lo dice mayombero, mayombero, mayombero Mátame ahora, mayombero, no hay española, ni francesa, ni hay italiana Son las lindas cubanas de mi país Mátame ahora, mayombero Oye consejo pa' que llegue a viejo Te lo dice mayomberito, mayomberote Mátame ahora, mayomberote, mayomberote Mátame ahora, 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 mayomberote La se fue, yo sé por qué, se fue a bailar el merecumbe Mi lola se fue a bailar el merecumbe Mi negrita no cocina por bailar el merecumbe Mi lola se fue a bailar el merecumbe No la vano plancha esa negra por bailar el merecumbe Mi lola se fue a 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 bailar el merecumbe La paridez de una manovia invade Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos verdeja de Si adivina, adivina, adivina que estás enamorada Si adivina que estás enamorada Dime si tu boca, diminuto coral, pequeñito panal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor es todo es amor O puede decir Sueño, sueño, soñaré con el beso Que te cautivará rompiendo el bacará de tu tristeza Enamorada de lo imposible Rosa que se marchitó La paridez de una magnolia De una magnolia La paridez Te quise mi vida, mi vida, mi vida, mi vida con mucho cariño Pero hoy todo mamacita terminó La paridez de una magnolia De una magnolia La paridez Ay, pero chenche, pochenche, chenche, pochenche a la mayala Pero todo mi negra hoy se acabó Enamorada, enamorada, enamorada de lo imposible La paridez Pero Rosa, Rosita, que se marchitó La paridez De una magnolia De una magnolia La paridez Te quise mi vida, mi vida, mi vida con alma de niño Con alma de niño, de niño valer Tomo y obligo, mandes un trago Y necesito el recuerdo matado Sin un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho mis penas confiar Le va conmigo y si se empaña De vez en cuando vivo al cantar No es que la llore Porque me engaña Yo según hombre no debe llorar Si los pastos conversaran Esa pampa le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la adoré Cuántas veces de rodillas Tembloroso yo me hincado Bajo el árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla envidia Y hoy al verla envidia Y hoy al verla envidia A otros brazos entregada Córpame una puñalada Y de cerros me cegué Y lo juro todavía No consigo convencerme Cómo pude contenerme Y ahí no más Y hoy al verla envidia Hablar Todas amigos Dan muy mal pago Hoy mi experiencia Lo puede afirmar Siga un consejo No se enamore Si una vuelta le toca Ocicar Fuerza canejo Sufre y no llore Un hombre macho No debe llorar Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me está sirviendo ahorita Mil tequilas Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal Quien lo sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien lo llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Va a estar sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les digo Que toquen otra vez La que se fue Quien lo sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien lo llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les digo Que toquen otra vez La que se fue Que toquen otra vez